Hay un corrido que nos dio un amigo, y tal vez no lo grabamos, por lo que dices que quieres un corrido. El corrido no es un corrido, pero cuenta la historia de una persona que quería un corrido. Llega con el compositor y le dice, oye, yo quiero que me hagas un corrido. Y le hicieron el corrido. Y de ahí viene la historia de que, pues, a ver, dígame qué es lo que quiere que digan en su corrido. ¿Cómo le podemos hacer? Y le empieza a hacer un cuestionario. A ver, dígame, usted, este, ¿qué le podemos poner? ¿Ha matado? No, pues no. Este, ¿le ha sido impiel a su mujer? No, pues no. Este, ¿usted ha tomado? No, ni me gusta. ¿Le gustan los caballos? ¿Le gustan los gallos? No, tampoco no, ya no, no me gusta, no soy fan de las carreras de caballos, ni de las carreras de gallos, ni de las peleas de caballos. Este, ¿le gusta el cigarro? No, aborrezco nada más el olor del, no, no me marea, olvídese. Dice, híjole, pues, ¿le gusta bailar? No, ni sé, no, no sé bailar. Y luego, oiga, no, pues, yo soy bien tranquilo, oiga, yo me la paso a gusto en mi casa, tranquilo. Pues, ¿sabe de qué, oiga? Usted no califica para corrido, usted califica para una cumbia. Así es, Jonah. Y es una canción que ya la tenemos preparada, es de mi amigo José Martín García, un jerezano, nos la dio y, bueno, la platicamos porque ya está lista. Claro, claro. Y no nos la vayan a robar, ya está lista. Ya, ya, ya. Perfecto. Oye, pues suena padre, suena chido, suena chido, vamos a buscarla ahí. Oye, es el que quiere un corrido y no tiene nada que contar en el corrido. Las redes sociales. Y echamos el gol, nomás nos gana el recuerdo. Sí, las redes sociales, en Facebook estamos como La Descendencia de Río Grande, Instagram y TikTok, La Descendencia de RG, de Río Grande, de RG. Y, pues, en todas las plataformas digitales, como La Descendencia de Río Grande, los invitamos a que sigan nuestra música, que nos conozcan, que nos escuchen. Yo sí les quiero platicar, dije, no me voy a ir sin decirlo. No, acá, adelante, adelante, compadre. Soy su fan, soy seguidor de su página. Ay, cómo. Para, detente. Sí, lo sigo, lo sigo. Y si no me equivoco, somos el primer norteño sax que estamos aquí sentados. Sí. ¿Verdad? Sí. Ojalá y no seamos los últimos y, pues, nuestro género siga adelante, porque la verdad estamos haciendo muchas cosas. Todos los compañeros, no solamente hablo de Descendencia, sino todos los compañeros que tocamos este género, estamos haciendo música muy, muy importante, música muy padre, que ojalá y la gente que no es muy seguidora de esta música, se dé la oportunidad de conocerla. La música norteña con sax viene fuerte, estamos haciendo cosas muy interesantes, entonces, ojalá y así sea. Les voy a decir algo, yo me meto a TikTok y verdaderamente, muchísimo, está sonando muy fuerte, los morros están haciendo mucho TikTok con la música de sax. Hubo un momento también en YouTube que me acuerdo que estuvo muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, pero, pues, bueno, así es la música, ¿no? O sea, al final de cuentas, este, hay bajos y arriba, pero, pues, hay que echarle, ¿no? Y la neta, qué chido, digo, de verdad, yo admiro mucho, mucho a todo, a toda la región mexicana.